Importantes medios deportivos españoles dieron cuenta este lunes del interés del Atlético de Madrid por Edinson Cavani. El deseo de Diego Simeone no es nuevo y data de varios años, pero en este caso el contexto es bastante distinto al de otros mercados de pases. El goleador uruguayo no pasa su mejor momento en el PSG, donde ya recuperado de una lesión que lo tuvo dos meses sin jugar, es suplente de Mauri Cardi. El argentino, que llegó a préstamo del Inter de Milán en el último día del periodo de pases, aprovechó las oportunidades y se quedó con el puesto. El contrato de Cavani con el PSG expirará el 30 de junio de 2020 y no hay noticias de una posible renovación. De hecho, desde el primero de enero, el salteño podría firmar un precontrato con cualquier equipo. El vínculo estaría en vigencia a partir del primero de julio de 2020 y el traspaso no le dejaría ni un solo euro al cuadro francés. Dada esta situación, en París saben que el próximo mercado de pases será la última oportunidad de recaudar algo con el delantero uruguayo. Medios franceses y españoles manejan una posible transferencia que oscila entre 25 y 30 millones de euros, aunque el Atlético de Madrid busca una fórmula para que sea por menos. Cavani ya había estado cerca del Atlético de Madrid hace un año y medio, cuando finalmente Antoine Griezmann decidió quedarse en filas rojiblanca y abortó cualquier posibilidad de traspaso. Hoy las trabas son dos, el tope salarial de los rojiblancos que tendrían que transferir a algún jugador importante para sumar al salteño y la posición del PSG, que se niega un préstamo. La lesión de Diego Costa puede acelerar las gestiones. En otras noticias, Lionel Messi no para de hacer historia. En esta oportunidad, del crack del Barcelona obtuvo su sexto balón de oro y de esta manera se convirtió en el jugador que más veces ganó este galardón. Muchos lo han felicitado, pero hubo uno que fue especial. Se trató de su amigo y compañero de ataque en el Barcelona, Luis Suárez. El delantero de la selección uruguaya felicitó a Messi por medio de Instagram. ¡Felicitaciones chaval! Arroba Leo Messi Hashtag Historia 6 Hashtag Único ¡Hazhtag ¡Hazhtag ¡Gracias!